¿Qué es Justicia y Paz? Porque hemos perseguido más intereses personales que el verdadero bien común. Hemos visto que el Papa Francisco ha comunicado muy claramente el mensaje evangélico o el mensaje de salvación, pero vivido en el día a día. El Papa Francisco ha sido muy claro en lo que el joven debe de vivir y cómo vivirlo. El sentido de vida del joven, muchos hoy han visualizado en él un ejemplo a seguir. El Papa Francisco ha repercutido hoy en los jóvenes porque también nos da esperanza. Esperanza a que esta sociedad puede cambiar, a que esta sociedad puede ser mejor. En el grado, claro está, del esfuerzo que cada joven se comprometa a hacer. Para nosotros fue una noticia triste porque hemos venido trabajando desde octubre en la idea de la campaña de recibimiento. No viene porque no le atraiga estar en México, sino porque es una agenda que propiamente, como Estado Vaticano, debe de respetar, debe de priorizar. Pero eso nos invita a que como país debemos de prepararnos para recibirlo en el momento que él decida, sobre todo en agenda pastoral, estar con nosotros. Esta es una marcha muy diferente, es una marcha que ciertamente, como manifestación de fe, tendrá momentos distintos. En los horarios, en lo tradicional, en la logística, pues tal vez lo vas a percibir. Pero hoy el compromiso de exigencia y paz, de paz y justicia, tendrá un seguimiento posterior. Vamos a hacer una recolecta de firmas. Hoy se echó a andar la plataforma en el sitio Citizen Go sobre firmar por la justicia y la paz, para que precisamente esta campaña, pues también tenga un alcance más allá. Ya basta de autoridades que se autoengañan y nos quieren engañar. Esperando que creamos que hay paz, cuando no es así. Ya basta de vivir con miedo permanente en un país en el que es peligroso ser sacerdote, ser reportero, ser deportista, empresario o simple ciudadano. No queremos más violencia ni mentiras. Exigimos hoy a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hagan su trabajo y garanticen la seguridad de la población. Este es el comunicado que como jóvenes que hoy exigimos justicia y paz, queremos compartir en representación de muchos jóvenes que han alzado la voz, inclusive con sus propias vidas. Gracias. 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 Gracias.